Es la llegada de los cuerpos de los jóvenes migrantes de San Marcos a Texquilapan en Naurinco, Veracruz, víctimas mortales de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. El ejército mexicano recibió y entregó los cuerpos de los migrantes a las carrozas que los transportarían a su tierra natal. La verdad, el dolor que estoy pasando no se puede explicar. Es un dolor tan grande, pero pues tengo que salir adelante de esto en memoria de mis hijos. Sentimos morirnos todos como familia porque pues fue lo peor, lo peor, lo peor que pudimos pasar aquí en la familia. La verdad, muy triste. La verdad, muy triste.